Algo ilógico esperar su llamada Mientras me envuelvo en una llamarada Sabanas de dudas ya fueron usadas Por el frío en medio de la tundra No es de dar confianza Si sabes lo que pasa, sabes lo que pasa No es de dar confianza Baby espera, son tiempos de caza Energía volátil cuando nos juntamos Somos así, problemas bastante raros Y aún así prendo vuelo, el café de tu pelo Rosa de tus mejillas, el mismo cielo En el atardecer Volvimos a escucharnos, volvimos a caer Dime mujer, ¿me quieres volver a ver? Y yo también, pues ¿qué le vamos a hacer? Furia de titán para acabar con su recuerdo Buscando en su piel los días que no volvieron Furia de titán, por la mañana venceremos Furia de titán, fuerte más no muerto He intentado escapar pero no puedo ignorarte Mientras más pasan los años Solo pienso en amarte Cruda poesía, salida escapatoria Escribir mientras dormías O callarme nuestra historia Y hoy estoy aquí, entre otoños e inviernos Tratando de contarle mis problemas a un cuaderno Primavera, te escapaste de mis manos Tanto nombrarte en verso me provocó letargo Que nostalgia me causa recordarte Bellos atardeceres a tu lado en algún parque Pesan más las horas, el tiempo pasa lento Pasan las estaciones y no se llevan tu recuerdo Furia de titán para acabar con su recuerdo Buscando en su piel los días que no volvieron Furia de titán, por la mañana venceremos Furia de titán, fuerte más no muerto